Bien, bueno, pues como el cartel indica, hemos sido engañados por la Junta de Andalucía directamente debido a que en el año 2008 nos acogimos a un proyecto de rehabilitación de vivienda en las cuales, después de trámites burocráticos, pues se nos acepta todo el proyecto, proyecto básico, proyecto técnico, por un valor de 285.000 euros. Bien, la comunidad tendría que aportar solamente el 25%, puesto que la Junta de Andalucía nos daba el 75%. Todo aprobado, pues pasa un año y medio de papeleo y la Junta de Andalucía, pues como último paso, nos solicita el pertinente permiso de obra. Este permiso de obra lo entregamos, nos cuesta a la comunidad 15.000 euros y la comunidad tiene un perfil más bien de personas mayores, pensionistas y la verdad que la mayoría con pensiones míseras y sin embargo hicieron un gran esfuerzo para poder sacar este proyecto adelante. ¿Por qué? Pues lleno de ilusión de que nuestras casas en algún momento se vieran arregladas, ¿no? Porque lo necesitan. Debido a esto entregamos el permiso de obra y en el plazo pues de un mes y medio se nos prometió que comenzarían las obras. Bien, estoy hablando del año 2009 y de eso hicimos esta fiesta en la barriada, ¿no? En fin, pues a día de hoy ni obra ni nada. La Junta de Andalucía simplemente se limitó a decirnos que habían cortado el grifo y lo digo textualmente, ¿eh? Habían cortado el grifo. He estado siete años de lucha en la Junta de Andalucía yendo a la consejería de Cádiz, presentando papeles, presentando alegaciones y siempre la misma respuesta. Espérate que va a salir un plan nuevo, espérate a unas nuevas elecciones, espérate a ver si cambia el equipo de gobierno y yo pues la verdad muy humildemente y con educación pues he estado esperando, esperando, esperando hasta que en este mes de marzo del 2015 recibo una carta por parte de la Junta de Andalucía con un supuesto proyecto de rehabilitación que era engañoso. ¿Engañoso en qué sentido? Pues que del 75% que nos daban en un principio se nos bajan a un 25% y además en acreditación competitiva. Es decir, quien llegara ahora mismo tenía el mismo derecho que yo después de ocho años esperando una rehabilitación. Eso es de loco. Yo considero que eso es de loco. A raíz de ahí, pues dijimos, señores, a movilizarnos. Bueno, de eso ya hemos tenido dos manifestaciones. La última fue el 22 de octubre con gran afluencia y la verdad, desde aquí también quiero agradecer el apoyo recibido por parte del Foro Social del Puerto. La verdad que son hombres que nos han impulsado a este tema porque somos vecinos, ¿verdad? Y yo soy un vecino más, ni soy jurista, ni abogado, ni musomero, ni administrador de finca. Soy un vecino más, ¿no? Un vecino que me duele mi barrio y quiero lo mejor para él mismo, ¿no? Y esa es nuestra situación a día de hoy. Hemos tenido contacto ya con el mundo de la política, como nunca lo habíamos tenido antes, evidentemente, y nos hemos reunido con Ciudadanos, con Izquierda Unida, Foro Social, también agradecerle mucho también a las Flaves de aquí del puerto, su colaboración también emprestada. Y hoy nos van a visitar también aquí en la barriada, a pie, como yo digo, a pie de calle, el grupo parlamentario del Partido Popular. Bueno, la situación ha ido deteriorándose con el paso del tiempo, son siete años ya de litigio y las casas, la verdad, que no presentan el mejor Estado. No, 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 ninguno, al revés. Imagínate, hace siete años empezamos un proyecto con mucha ilusión y han pasado siete años que no se han hecho obras ninguna, como podéis ver, pues imaginaos siete años de deterioro hasta tal punto, tal punto, que ha habido ya techos que se han caído.